TV Raíces presenta El Santo del Día Un cordial saludo hermanos y hermanas Hoy se celebra los santos mártires esposos San Aurelio y Santa Natalia Aurelio Nombre masculino de origen latino Deriva del gentilicio Aurelius Que significa aquel que es de color de oro Santa Natalia Nombre femenino de origen latino Dielis Natalais Su significado es día del nacimiento O aquella que ha nacido Conmemora la fiesta religiosa de la navidad Aunque de Santa Natalia no tengamos mucha historia De San Aurelio se puede decir Que nació en Córdoba En tiempos que Andalucía estaba ocupada por los musulmanes Su padre era maometano Y su madre cristiana Se queda huérfano muy joven Y lo educó a una tía de su madre Que le inculcó la fe en Dios Se casa con Natalia Con quien engendra dos hijas Durante la celebración de una fiesta cristiana En su ciudad natal Fueron detenidos Aurelio y su esposa Junto a unos amigos Félix Liliosa Y un monje sirio llamado Jorge Acusados de ser cristianos Fueron sentenciados y degollados en el año 852 Cuando dominaba el califato de Abderramán II Ambos santos se celebran el 27 de julio Esto fue el santo del día Que las raíces del hoy Sean el fruto del mañana El santo del día Es presentado por TV Raíces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!